¡Hola chicas y chicas! Soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un vídeo súper especial porque en el día de hoy chicos os traigo mi participación en una competición de Sky Wars llamada U-Wars en la que 11 youtubers nos hemos enfrentado entre nosotros en una serie de partidas y como digo a continuación vais a ver pues mis dos mejores actuaciones entre las que hay unas muertes bastante épicas la verdad hay muchísima tensión de hecho me encontraba un poquito nervioso toda la información del torneo lo tenéis abajo en la descripción pero antes de pasar a las partidas chicos voy a mandar los 5 saludos que dije ayer por Twitter que entre toda la gente que estuviera compartiendo mis vídeos haciendo retweet y todas esas cosas en Twitter pues he elegido 5 al azar y a continuación chicos pues voy a mandar esos saluditos y veréis vuestros nicks abajo en la pantalla si queréis participar en esta especie de saludos random simplemente pues ayudadme a compartir los vídeos a través de Twitter, de Facebook todas esas redes sociales incluso a través de Youtube para poder participar en estos saluditos y vamos para allá con el primer saludo que es para By Brian, el segundo saludo es para Mari, el tercer saludo es para Sergio Destructor el cuarto saludo para Jesús Hernández L14 y el quinto y último saludo de hoy es para Rubiales espero que os hayáis hecho ilusión chicos y bueno seguid dándole ahí retweets, manitas arriba, compartir y todo eso para poder participar y nada chicos una vez dicho esto vamos a dar paso a esas partidas de Juke Wars ya sabéis dejad vuestra manita arriba para mostrar vuestro apoyo con esta iniciativa ¿vale? que cuanto más apoyo reciba pues más nos reuniremos los youtubers para hacer este tipo de torneo, este tipo de partidas que de verdad nos gusta muchísimo traeroslas y espero que os guste a vosotros así que no me enrollo más y dentro vídeo y necesito bloques para el centro rápidamente que es la única manera de ganar no tengo ningún bloque, ningún bloque, ningún bloque último cofre, último cofre, último cofre vale hay bloques, tengo, tengo, tengo algo, tengo algo, tengo algo me voy a equipar, me voy a equipar, me voy a equipar esto para aquí abajo ¿vale? ¿vale? y la espada aquí ok, ok, vamos al centro vamos al centro chicos vamos que esto tiene que ir muy rápido si no no hay manera de hecho hay gente en el centro ya no me fastidies tío hay gente en el centro ya una peladender oh una peladender chaval a ver puede ser la mía, puede ser la mía, puede ser la mía para matar a alguien desde el centro a ver, a ver, a ver uh chaval vale, vale, vale ¿dónde está el centro? el centro está para acá, voy a ir directamente creo que esto es el centro no sé, no sé cuál es el centro, sinceramente no sé cuál es voy a meterme aquí, a ver no hay nada, no hay nada esto ya lo han visto, esto ya lo han mirado vale, perfecto uh chaval, bien, 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 bien oh, vale, casco bueno, casco de los buenos, ok aquí no hay nada vale, no hay nada, ok, me voy a pillar esto aquí ok, ok, ok este casco, ah no, es el malo, es el malo atención, atención, tengo arco no tengo arco lo cual me vendría muy bien tengo, ahí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien que está aquí, 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 aquí no, no puede ser tío huye no, y me tiro yo solo no venga, última partida vamos, uff, empezamos mal empezamos mal con esos bloquecitos de hecho voy a ir al centro directamente me la voy a jugar, me la voy a jugar directamente, sin ir con nada creo que me iría a alguien también uff, 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 uff ya me están dando con el, con el, con el la mierda esta vamos, vamos necesito no hay nada que asco de, de cofre sigue sin haber nada hala chaval vale, aquí ahora sí vale, me voy a equipar esto vale, algo es algo vale, vale, vale me pongo esto, me pongo esto uff, 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 uff aquí, vale vale, ¿quién viene? ¿quién viene? si viene alguien que se atreva aquí en el centro vale, no viene nadie perfecto oh, ¿qué es esto? esto no sé qué es, pero parece interesante vale, no tenemos a nadie todavía ok, 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 ok hay flechitas bien, 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 bien vale, no tengo mucho más mmm, lo malo es la armadura pero bueno, vamos a empezar a disparar aquí uff, chaval Vamos Bueno, voy a proteger el centro Que va a ser mi misión ahora mismo Proteger todo el centro, con todo lo que tenga Esto por aquí Más flechas Vamos, leches Vamos, vamos, hombre, por favor Vamos, vamos, vamos Tenemos a Nao Tenemos a Kod Va, pero no tiene una flecha A ver, ¿esto de qué es? De poder y de poder, vale, ok ¡Oh! Perfecto, uno menos Nao está en mi isla Ojo con Nao que está en mi isla Ojo con Nao que voy a matarle, voy a matarle Vamos, que pilla, que pilla, que pilla Sí, señor, otro menos Bien, 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 bien Ah, tiene casco, perfecto Vale, 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 volvemos al centro Ojo, ojo, ojo Bien, otro más Madre mía, ostras, estoy muerto Estoy más muerto que su madre Tengo que campear un poquito Voy a campear, voy a campear, voy a campear Uy, chaval, uy, chaval Vale, quedan dos, queda uno O sea Uy, tengo que campear, como sea Vale, vale, vale Voy para allá No sé dónde está A ver si lo encuentro Vale, no, 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 no Buah, estoy súper mal de vida Venga, 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 venga Vamos la vida Ahí está, ahí está Está lejos, está lejos, está lejos, creo Le veo, le veo ¿Quién es? No sé quién es Vamos ¡Uh, chaval! Va al centro y no va a encontrar nada en el centro Porque lo tengo ya todo cogido Vamos Vamos Vale, vale, vale Tengo que recuperarme todavía un poquito A ver, ¿esto qué es lo que hace? Generar esqueleto Me imagino que me ayude el esqueleto ese O algo así Vamos Robby, eres un grande Me dice Tommy Lo malo es que todavía sigo con la vida bastante tocada ¡Vamos! Venga, venga, venga Que sí, que sí, que sí ¿Qué es esta? Esta es la buena Esta es la buena Vamos Vamos, Robby No puedo ir con medio corazón Vamos, ahora sí Vamos Venga, venga, venga Vamos a poner aquí Bloquecitos No tiene vida No tiene vida ¡Oh, oh, oh! Se quema, se quema ¡Oh, vamos, vamos, vamos! Dale ¡Oh, venga! Refil Vamos, vamos, vamos Le tengo Le tengo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gigi! ¡Buenísima! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! La última victoria ha sido mía ¡Sí, señor! ¡Gigi! ¡Oh, niga! ¡Robbie! ¡Vamos! ¡Sí! Gracias por ver el video.